¡Suscríbete! ALVARO MÁRQZ, QUE NOS TIENE INFORMACIÓN, ÁLVARO, MUY BUENOS DÍAS, CUÉNTANOS. GRACIAS, OCTABIO, MUY BUENOS DÍAS. SE REGISTÓ UN ACCIDENTE DURANTE LAS PRIMERAS HORAS DE ESTE DÍA Y ES QUE UN TRÁILER O UN CONTENEDOR, UNA PISPA, CHOCÓ Y SE METIÓ A LAS VÍAS LA LÍNEA A DEL METRO. ESTO EN LAS INMEDIACIONES DE ISAPALATA EN LA ZONA DE TEPALCÁCTEZ, Afortunadamente, este contenedor estaba vacío, sin embargo, todavía se mantienen estas maniobras, son ya poco más de cuatro horas de maniobra para poder retirar este tractocamión y justamente sacarlo de las vías y que el metro, por supuesto, vuelva a la normalidad. En estos momentos, pues bueno, se encuentra cerrada la circulación de carriles centrales de la calzada Ignacio Zaragoza, muy cerca de la zona de Tepalcates y bueno, para todas las personas que se han visto afectadas por el metro, pues se han instalado o bueno, se han habilitado más bien camiones RTP para dar servicio provisional.